Yo creo que ahora mismo las tortas Neza son las más grandes que hay en Nueva York. Las más grandes y las más ricas. La torta Puma lo que pesa es dos libras. Tortas Neza para mí, para mi esposa, pues es un orgullo. Yo trabajé mucho tiempo en restaurantes. Nunca me ha gustado esa forma de comidas. No hay como la comida de las calles. El sabor de tortas Neza es esto, miren. El cariño, el amor, todo esto se lo agregamos a las tortas. Todo el mundo me dice que si no me ha aburrido después de tantos años el diario estar haciendo tortas. Yo siempre les digo, a mí me encanta la cocina. Yo creo que si no cocino un día como que estoy inquieto, me vuelvo medio loco. Mi nombre es Galdino Molinero. El nombre de mi negocio es Tortas Neza y nos dedicamos a hacer tortas. Una torta es aquí un sándwich. Le puedes poner miraleza de pollo, le puedes poner bistec, carnitas. Aquí llevan frijoles, lechuga, tomate, aguacate, jalapeños y quesillo. El sitio es la King Queen's en Corona. Está aproximadamente a unos metros de mi casa. Tortas Neza aproximadamente tiene como 22 años. Tenemos 19 tipos de tortas referentes a los equipos de fútbol de México. La especialidad de la casa es la torta Puma. Es la que lleva de todo. La gente la conoce por ese nombre de Big Tortas en Queens. Y la torta Puma, como ven, pues tiene más condimentos, obvio. Ya saben por qué. Le voy a los Pumas y tiene que ser el sello de la casa. Comenzamos poniendo los cuatro huevos aquí. Sí, esos huevos con chorizo. Milanesa de pollo. Ahora esto va para acá. Le ponemos frijoles, lechuga. Bueno, aquí lo que acaba de aguacate y jalapeño picante para la torta. Y le ponemos la mayonesa. Milanesa de pollo. Huevo con chorizo. Salchichas. Jamón. Muchas veces la gente me dice que por qué no caliento el jamón. No lo caliento porque esto es el queso de puerco. Y esto con lo caliente se deshace. Por eso esto prácticamente va frío las dos cosas. Y el quesillo. Ahora vamos a calentarla. Recuerden que estamos en un país donde todos los inmigrantes trabajamos mucho y ganamos poco. Y en verdad mucha gente viene de trabajar con hambre y se queda con ganas de comer. Aquí yo lo que traté de hacer y tratamos de hacer eso es darles un poco más de comida para que queden satisfechos. Por eso la torta grande y prácticamente el mismo precio de todos lados. Vamos a recoger mi pan. Vamos al Vallecito Bakery. Pero eso es de todos los días. Bueno, aquí a la panadería tenemos ya 24 años. Era la única panadería que hacía el pan similar al de México. Ya está la fecha. Para mí es el mejor pan. El pan que me hacen, pues no es el tamaño de todos los panes. Este pan me lo hacen especialmente para mis tortas. Hola, Nancy. Muchachos. Chinto. ¿Qué onda? Estos son los maestros, los maestros del pan. Chinto es el que me hace el pan desde hace... ¿Cuántos años, Chinto? 18 años. Ya aquí Juanito tiene el pan de nosotros listo. Cámara, Chinto. Estamos hablando, ¿va? Cámara, hijo. Bueno, yo soy nacido en la Ciudad de México, criado en la Ciudad de Zahualcoyo, nueve de familia. Fue muy bonita la infancia, pero muy pobre. O sea, mi papá trabajaba, trabajaba mucho y nos daba, nos daba lo que podía, pero la pobreza siempre estuvo con nosotros. Mi mamá, pues, se dedicaba a la casa y mi papá era el bañil. Era el bañil en México y ese fue el oficio que me enseñó allá en México. De hecho, yo cuando llegué aquí, yo no sabía de cocinar. Bueno, estamos llegando aquí a la Marqueta. Ahora ordenamos el bistel para sacar un poco de milanesas de res y la carne para las tortas. En aquel entonces todo el mundo hablaba de Nueva York y, pues, la ilusión de uno era venirse a Nueva York. En primera éramos pobres, no teníamos dinero para pagar un coyote. Nos aventamos a la aventura. Fueron un mes y medio de travesía y, pues, logramos llegar aquí. Llegué en 1987. Nueva York era muy bonito años atrás, antes de que pasara lo de las Torres Gemelas. Era muy diferente. Había mucho trabajo, había mucho dinero. Yo trabajé en varios sitios en Manhattan, lavando platos, haciendo delíveres, de cocinero. Son, este, como 30, 33 años viviendo aquí en Queens y en esta misma área. Está, este, las Naciones Unidas. Aquí hay de todo. Lo que no ves son muchos blanquitos, muchos gringos. Aquí dominicanos, mexicanos, ecuatorianos, colombianos, peruanos. Recuerden que ahora con la pandemia fue este el sitio, este es el sitio más afectado. Es todavía no fue es, pero miren, aquí la gente sigue trabajando. Desgraciadamente, el manager de la carnicería donde estábamos ahorita, él falleció del COVID. Fue una de las bajas que tuve de mis amigos, que fueron varias, pero él, porque él también lo frecuentaba acá prácticamente diario. Me dolió en el alma, pero es lo que se vive aquí en Corona. Que hay que seguir superando, hay que seguir echándole ganas. Pero vendrán tiempos nuevos, tiempos mejores. Siempre, siempre para adelante, porque, pues no hay de otra. Mi esposa y yo tuvimos el ánimo de salir a ayudar en la pandemia. Estuvimos regalando mucha comida, estuvimos regalando muchas cosas. Hasta la fecha lo seguimos haciendo. Le doy gracias a Dios y gracias a la Virgencita que nos pone en esos caminos, en esos retos, para seguir ayudando a los demás. Bueno, como ven, chicos, vamos llegando. Ya están aquí las despensas de todos los viernes. Recuerden que la labor de nosotros este día es esto, regalar las despensas a la gente. Tiene leche, yogur, manzanas, queso. No, sí, carabito, discúlpame. Va, órale, pues. Sí, está bien, órale. Aquí tenemos a mi Virgencita, que todos los días le pido que me vaya bien este día. Esa es de todos los días, ponerle su veladora y comenzar el día a trabajar. Esta es una preparación que se hace dos o tres veces al día, dependiendo cómo esté la venta. Sí, hay veces que está buena, a veces hasta cuatro veces al día se prepara lo mismo. Tratamos de tener todo fresco, lo que más se pueda. Yo tuve un accidente en mi rodilla, lo cual me llevó a quedarme sin trabajo un tiempo. En la rodilla yo andaba en mi bicicleta, se me rompieron los ligamentos, tendones y tuve dos cirugías. No tenía yo para pagar la renta, pero tengo un gran amigo que hasta la fecha es mi gran amigo, lo quiero yo mucho. Y él me ofreció los primeros panes para yo poder hacer unas tortas. Fue ahí que yo comencé a vender tortas en el parque. Aquí en el parque de Flossey Merrill Park. Y ahí con la porra y los muchachos ahí vendimos, vendí mis tortas. La siguiente semana fue lo mismo y así fue que se inició las tortas. En aquellos años no había vendedores de tortas, no había nada de eso. De ahí fue que comencé a darme a conocer. Todo el mundo gritaba, tortas, tortas. Fue una experiencia muy, muy hermosa. Yo comencé a vender 16 tortas. Yo vendía 150, 200 tortas el domingo, solo un día. Son experiencias que nunca se olvidan y la gente que te sigue recordando. Comenzamos con la mochila, seguimos con la bicicleta, continuamos con el pushcar, siguió lo de mi camión. Y ahora pues aquí estamos, aquí estamos siguiendo en la lucha, en la lucha seguimos. Pero nunca me imaginé yo tener muchos videos, periódicos, libros. O sea, nunca. No me siento famoso. Me siento orgulloso de mi familia. Porque hemos estado en las malas y en las buenas y siempre estamos juntos. Yo llegué hace 18 años a Nueva York buscando el sueño americano. Que todos creemos que algún día lo vamos a lograr. Siempre hemos estado los dos apoyándonos en todo. Prácticamente los 18 años que llevo con ella no ha habido un solo día que no esté conmigo. Y trabajar con ella, créeme que es un orgullo trabajar con ella. Ella no se cansa, ella no sé dónde saca fuerzas. Ya le dije a ella que hubiera otra vida, volvería a casarme con ella. Ella para mí es la mejor esposa, la mejor mamá. De hecho yo la conocí también vendiendo tamales en la calle. Ella para mí lo es todo. Quiero que te sientas aquí conmigo a un lado. Y siempre he estado ahí, siempre voy a estar ahí, siempre voy a hacer su apoyo para lo que él necesite. El futuro pues no lo sabemos, pero bendito sea Dios que estamos juntos. Les presenté a mis hijos, esta es la razón por qué su mamá y yo nos partimos el alma por estos dos chiquillos. Los molineros son muy, muy fuertes. Los molineros son muy, muy fuertes.